Hay un orden cronológico, hay un breve resumen del documento y uno lo clica y aparece el documento. O sea, el documento de, pues esto era el Fronte de la Astronauta Democrática, que participó la Asociación Catalana de la Dona. Digamos que además de esto que sería lo que es un archivo documental, lo que le hemos añadido al archivo delante es una breve descripción de las organizaciones y hay una cierta explicación de la transición a lo largo de toda la web que favorece a las personas que entran por curiosidad a ver la transición, les acerca a lo que realmente fue la transición. Intentas en este sentido un elemento amigable de animar a la lectura con cosas con cierto interés. Hemos cogido un caso más duro la Asociación Catalana de la Dona y la verdad es que si ahora miramos en estos tres meses o cuatro meses de vida que tiene el archivo, está teniendo mucho impacto de lectura. Además la lectura, quizá la página que más entrada se está teniendo es la de los muertos en la transición, pero yo diría que las 200 páginas más vistas de la web, que tienen muchísimos cientos, las 200 más vistas son muy uniformes, o sea que hay un interés muy generalizado y hay mucha, o sea que yo creo que es una buena noticia el que esto despierta interés en visitarlo, verlo, la distribución geográfica es también, como ahora otras cosas, entre la data y la biología, quiero decir, no solo están las capitales sino que hay una distribución muy paralela a la distribución de la población en España, el porcentaje de zonas rurales, de zonas urbanas, quiero decir yo que en este sentido la página va bien y lo que os animamos a todos es a que un poco tratemos de convencer a todas las personas depositorias de la historia de la transición que la aporten, hemos tenido yo creo que casi todo el mundo lo va haciendo, hemos tenido un caso muy excepcional donde le hemos dicho, oye, tú tienes una documentación, esto pertenece a la historia de tu organización y de España, vende a la empresa que te dé más garantías, digitalízala tú mismo, nosotros te pagamos todos los gastos, te quedas con los documentos y esto lo publicamos para que sea accesible a todo el mundo. Y hemos tenido dos casos de dos sitios en dos politicos que han dicho que no, que son suyos para sus libros, pero bueno, pero la mayoría, vamos un poco, vamos, y yo creo que es muy importante generar una base de datos, un archivo donde el siguiente paso que queremos hacer es integrar todos los archivos que hay en todos los archivos de España, de todas las universidades, el sindicato y tal, integrarlo todo para que toda la documentación, porque nosotros no somos archiveros en el sentido, tenemos toneladas de papel, pero no buscamos el papel, el papel no hemos decidido dónde lo vamos a depositar, sino lo que queremos es el publicarlo y que mantenga la universidad autónoma de Barcelona, mantenga el archivo que tiene, pero toda esa documentación a nivel digital esté concentrada y ordenada con un criterio lógico y científico para que sea accesible integralmente para cualquier persona. Y este es el proyecto que ya no me voy a poner ya para hablar.